Buenas noches, estimados. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar la clase de este día. Bueno, vamos a dar unos minutillos que se unan todos sus compañeros. Esperando que no vaya a haber ningún contratiempo porque está lloviendo, está cayendo una tormenta por acá. No sé por sus casas si ha llovido o está lloviendo. Aquí ahorita está lloviendo. Sí. Aquí a mí también, a ese lado. Sí, está lloviendo fuerte, pero ojalá que no vaya a haber ni un percance. ¿Usted vive por la zona de Mexicano? Sí. Ah, pues sí, por ahí vivo yo también. Sí, yo vivo aquí por la, aquí en la, por la metrópoli, en la metrópoli. Ah, ya. Sí. Yo cabal aquí por el, por el Walmart. Ah, ya, sí, sí. Pues estaba cayendo una tormenta, ahorita ya se está calmando, pero todavía está lloviendo un poco. Pero esperemos que todo nos vaya bien. Sí, cabal. Bueno, vamos a empezar entonces, estimadísimos. Ya, bueno, ya, ya, ya hay algunos ya, ya hay bastantes adentro. Vamos a iniciar con el acostumbrado listado. Sí. Sí, se van uniendo más, ahorita. Bueno, inicio con el listado, señores. Adán Timoteo González. Presente. Muy bien. Carlos Francisco Durán. Presente. Cindy Beatriz García. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. Presente. David Antonio Pérez. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Emerson Adonay Méndez. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Erika Amanda Carrillo. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Jennifer Michelle Estefany Cortés. Jessica Arely Maravilla. Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Presente. Yo a mí Carolina Anzora. José Eber Campos. Presente. José Manuel Rosales. Presente. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Carla Gabriela Argueta. Kevin Jonathan González. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Presente. Margarita Guadalupe Galvez. Buenas noches. Presente. Buenas noches. María Deysi de García. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Mario Roberto Mejía. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Marvin Antonio Landa Verde. Presente. Milton Omar Cardona. Osvaldo Antonio Castro. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Roxana Lisset Beltrán. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Susana Carolina Juárez de Guerra. Presente. Ok. Bueno. Vamos a. Buenas noches. Presente. Michelle Cortés. Disculpe que me acabo de conectar. Michelle Estefany Cortés. Muy bien. Anotada. Gracias. Bueno, señores. El día de ayer empezamos a ver el tema de macros. Hoy vamos a continuar viendo macros. Este pues es un tema bastante largo que nos va a llevar este día y la otra semana, ya la cuarta semana que tenemos, nos va a llevar también. Y vamos a ver las diferentes, las diferentes acciones, actividades, tareas que podemos llevar a cabo en los macros. Ayer en la presentación, pues, yo les di un listado de lo que se puede hacer. También hablamos de las ventajas y desventajas. No es solo de decir, voy a hacer un macro porque ya puedo hacer macros. No, usted tiene que analizar si en verdad le conviene hacer una macro. O sigue haciendo las tareas con las funciones que usted ya conoce. O sigue haciendo las tareas de la manera, podríamos decir, paso a paso, manualmente, ¿verdad? Para hacer una macro, ya hay que, no vamos a hacer una macro como la que hicimos de ejemplo ayer, ¿verdad? Que es algo bien sencillo. Para eso usted sabe que a menos que sea un formato bien extravagante, bien grande, ¿verdad? De lo contrario, pues, usted tiene que pensarlo dos veces para hacer las macros. Ayer vimos un ejemplo sencillo y hoy quisiera mostrarles otro ejemplo. Ejemplo de lo que vimos el día de ayer. Otra de las cosas que se pueden hacer en la automatización, ¿verdad? De tareas, por ejemplo, vean. Lo que se da frecuentemente, muchas veces, es que a veces nos mandan listados grandes, ¿verdad? Nos mandan listados en forma de texto o en otro formato. Y uno tiene que estarlos subiendo a Excel. Y ya en Excel le dicen a uno, bueno, prepare, mire, lo que quiero es esto, esto, lo otro. Y a veces eso hay, cada vez que se carga una data, pues, hay que empezar a hacer todas las fórmulas y todo, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de cosas es donde nosotros tenemos que ver cómo las eficientizamos. Vamos a ver un ejemplo acá donde nos dan un listado realmente, lo voy a poner de ejemplo, un listado pequeño realmente. Pero lo usual no es eso, ¿verdad? Lo usual es que son listados grandes. Pero para efectos de ver cómo podemos hacer la macro, lo vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, el tema es el siguiente, ¿verdad? Nos están diciendo, mire, este, fíjese que aquí mando un listado de todas las ventas de que hemos tenido este mes. Y por favor, este, nos dice, nos dicen con esta venta, pues, quiero que nos saquen los totales, nos calculen las comisiones y nos manden ya un reporte bonito. Entonces, ok, dice usted, pero este archivo muchas veces o se lo mandan así solamente con estos datos o se lo mandan en otro formato y uno tiene que cargarlos. ¿Me explico el ejemplo? Sí. Ok, entonces, vean, lo que usted tiene que hacer primeramente, esto se va a convertir en una tarea repetitiva, dice usted. Entonces, como yo ya sé hacer macros, entonces mejor voy a hacer, dice usted, voy a hacerme una macro que me haga todos los cálculos que quiera. Lo que tiene que hacer usted primeramente. Bueno, en esos cálculos ya le dicen, ¿verdad? Mire, la comisión, este, para sacar la comisión es el 5% individual y es una comisión del 1% general. Ok, ese es un cálculo que usted tiene que estar haciendo. Entonces, supóngase que usted tiene los datos, vamos a vamos a ingresar los datos, por ejemplo. Póngase que este es un dato, un listado grande, ¿verdad? Una base de datos grande o es un un archivo que usted ha importado. Entonces, no puede tener sí se puede, ¿verdad? Pero si usted lo hace con una macro es mucho mejor. Entonces, lo que voy a hacer yo voy a simular que he subido este listado con el que vamos a a operar y con el que vamos a hacer una macro que me va a servir ya para cualquier otro listado de este tipo que me mande. Entonces, lo que me están mandando es un listado con una lista de vendedores y cada uno, pues con sus ventas. Ok. Ahí lo tenemos ya. Entonces, usted dice, voy a hacer una macro mejor porque esta tarea ya se me volvió repetitiva. Lo primero que tiene que hacer usted como vimos el día de ayer que a veces se puede volver complejo una macro pero si usted primero lo lista paso a paso lo que tiene que hacer entonces todo le va a salir bien. Entonces, sí. Aquí hemos puesto un listado de todas las cosas que voy a hacer para poder ejecutar una macro que me calcule estas comisiones. Entonces, como paso uno yo le puedo totalizar las ventas paso dos poner el rótulo de comisión y títulos en negrita porque aquí tiene que decir comisión y las comisiones acá, ¿verdad? Luego construir la fórmula de comisión la comisión es igual al 5% del valor individual a esto más el 1% de comisión general es decir, la sumatoria de todas las ventas el 1% va a ser la comisión más el 5% de la venta de cada uno. Entonces, yo pongo aquí construir la fórmula de la comisión copiar la fórmula de comisión porque yo la voy a hacer una sola vez ¿verdad? y de ahí la voy a la voy a copiar totalizar las comisiones poner rótulo de totales y los totales y negrita y poner formatos de moneda todos los valores. Entonces, con eso yo voy a hacer el cálculo de comisiones y voy a poner el reportillo bien bonito para después mandarlo ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Está claro, estimados? Sí. Ok. Bien. Entonces, digo yo ok. y ya me dieron la comisión el porcentaje de comisión individual y el general. Bueno, digo yo entonces ahorita lo que voy a empezar a hacer que aquí lo tengo listado lo voy a empezar a guardar. Lo voy a empezar a guardar para que posteriormente me sirva con otro report. Ok. Entonces me vengo yo a la a la pestaña de programador y voy a a empezar a grabar una macro. Ok. Eso ya lo vimos ayer ¿verdad? Que como usted empieza a grabar una macro donde mira las macros y todo eso. Entonces vamos ahorita en este momento vamos a empezar a grabar la macro. Le doy grabar y le voy a poner aquí cálculo comisión. Ese nombre va a tener mi mano. La voy a ejecutar con control A en este libro y le voy a poner aquí una descripción. Ok. Todo lo que yo empiece a hacer en este momento entonces va a empezar a guardarse. Le damos a aceptar y aquí ya está el mensaje que está grabando y aquí también que está grabando. Entonces dijimos lo primero que vamos a hacer es totalizar las ventas. Entonces usted se va a poner aquí en ventas y estando en ventas usted le va a dar el vamos a usar la función suma que va a ser desde acá hasta acá luego cierro ok ya hice mi primer paso que es totalizar las ventas luego voy a poner el el rótulo de comisión y voy a poner en negrita esto porque para que se vea bonito luego voy a construir la fórmula de la comisión es decir cómo voy a calcular esa fórmula bueno como me están diciendo que la comisión va a ser igual a la comisión individual por el 5% entonces en este caso sería la comisión individual por el 5% que es esta ahora es esa si ustedes se fijan esta celda tiene que ser estática verdad le vamos a poner referencia absoluta para poder copiarla posteriormente porque esa no va a variar le pongo referencia absoluta y eso va a ser más la la comisión total en este caso sería esta que está calculada acá ok y esta tampoco tiene que variar cuando yo copie esas celdas por lo tanto le voy a poner referencia absoluta por el porcentaje verdad que es i2 y este tampoco tiene que variar entonces le pongo también referencia absoluta ok ahí ya construí mi fórmula la cierro y le doy enter entonces aquí ya está el primer valor calculado y luego dice bueno construí la fórmula voy a copiar la fórmula hasta abajo ok y voy a totalizar esas comisiones igual que lo otro verdad pude haber copiado también la celda de al lado ok y después me dice que bueno pone rótulo de totales y los totales en negrita totales y los totales en negrita y por último me dice que le ponga formato de moneda todos los valores ok le vamos a poner formato de moneda ok y ahí ya tengo yo calculada mis comisiones entonces eso es todo lo que yo necesito hacer entonces ya hice todos los pasos ya calcule las comisiones veo que todo me salió bien entonces voy a pasar a detener la grabación porque ya terminé todo lo que lo que quiero que haga la macro entonces paso a detener la grabación en este momento sabe que se puede ir a macros y aquí ya tiene una macro guardada que se llama cálculo de comisión ok entonces este pero en verdad nos habrá funcionado esa macro bueno vamos a probar la verdad vamos a si gustan vamos a borrar todo lo que hicimos me van siguiendo señores si ok vamos a borrar todo aquí voy a dejar como estaba al inicio vean eh bueno solo las las ventas teníamos verdad voy a quitar también los formatos ahorita estoy como que no tengo nada muy bien ok vamos a copiar 250 500 350 450 600 550 600 700 400 esto es lo que yo tenía originalmente ok eso es lo que yo tenía originalmente es decir que si yo ejecuto mi macro me tiene que hacer todo lo que hicimos anteriormente ok aquí ustedes saben que puedo ejecutar la macro desde aquí directamente o la puedo ejecutar con control a verdad que es la la combinación de teclas que le dejamos bueno voy a ejecutar ahorita control a y vean todo se hizo automáticamente ok entonces estos son los tipos de cosas que usted tiene que pero tiene que hacer de forma ordenada los pasos verdad para que todo lo que usted grabe pues le va a dar un resultado que usted espera muy bien ahora otra cosa que no vimos ayer ayer solo creamos una macro pero pero este la ejecutamos y todo funcionó si vimos que usted puede ver aquí el listado de macro si usted puede modificarla que usted puede bueno tiene algunas opciones puede eliminarla puede ejecutarla modificar esto ya es más complicado porque aquí ya nos vamos al código verdad toda macro que usted construye se crea un código que es lo que vamos a ver en las clases posteriores pero algo bien importante que usted no tiene que pasar por alto es que a la hora de usted guardar este archivo lo guarda de una manera normal es decir le doy guardar él me va a decir este mire espere verdad usted está guardando este archivo que ya lo tenía lo está guardando otra vez pero este archivo contiene macros y si usted lo guarda en el formato normal sus macros no se van a guardar ok eso es lo que le está diciendo este mensaje ok dice usted entonces quiere decir que para yo perdón para yo conservar mi macro es decir para que esta macro que está acá y otras más que usted haya hecho se guarden junto con el libro usted tiene que guardar la macro en otro formato lo que vamos a hacer ahorita archivo guardar como ya no va a ser la macro como un libro normal sino que usted tiene que guardarlo como un libro de excel habilitado para macros logran ver ahí el rótulo el formato si verdad si una característica de este archivo es que va a llevar una extensión diferente los archivos de excel llevan xlcx y este archivo va a llevar xlcm entonces aquí si le digo yo que me lo guarde con este formato y hoy le doy guardar entonces lo que hizo es que guardó el archivo y también guardó el código que construyó cuando usted generó esta macro entonces ahora yo lo puedo guardar él ya sabe que lo tiene que guardar como macros le voy a salir ok le voy a compartir la pantalla completa ok entonces yo guardé mi archivo están viendo mi pantalla si y si se fijan acá el el archivo que acabo de guardar tiene por ejemplo dice que es un tipo hoja de cálculo habilitada para macros incluso le pone un iconito ahí diferente a los archivos normales se puede ver si verdad vean pone un iconito diferente entonces si usted abre este archivo bueno aquí le da una advertencia que tiene que habilitar el contenido eso se puede usted puede quitar ese rótulo que no le dé esa advertencia pero recomiendan no hacerlo verdad para que no salga ese ese aviso pues aquí en seguridad de macros usted le puede poner que que deshabilite esa opción pero lo vamos a dejar así porque muchas veces como de los puntos que hablábamos ayer no es conveniente que cualquiera pueda ejecutar los macros si no saben lo que hacen entonces acá vean ustedes aquí tienen su macro vemos las macros y ahí está guardada su macro ok hay alguna duda señores o está todo claro está todo claro si no hay preguntas les gustaría que les compartiera este archivo aunque no hemos hecho nada del otro mundo verdad lo único que hicimos es tener el cuidado de realizar los pasos grabar detener en qué momento ok pero si ustedes quieren se los voy a compartir ¿les parece? sí correcto yo tengo yo tengo una duda adelante este en ese ejemplo que usted nos acaba de hacer de la macro si yo ejecuto una macro como esa pero de repente yo quisiera agregar algo más no modificar el proceso que ya está sino seguir agregando en la misma pudiera sí se puede pero ahí usted ya tiene que meterse al código al código o la vuelve a hacer o se mete al código vamos a solo para mostrarles verdad esto esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase pero solo para contestar su pregunta aquí está el archivo donde está la macro entonces acá están sus macros y usted dice quiero cambiarle algo a esto entonces usted se va a la macro y ahí es donde ejecuta modificar pero cuando usted le da modificar vea le sale acá otro mundo verdad esto es todo lo que hicimos paso a paso vean entonces acá usted ya tiene que lo vimos ayer verdad para saber dónde va a cambiar algo entonces acá usted puede cambiar rangos puede cambiar las características que le pusimos a los textos imagínese que ese es un texto fijo un archivo fijo de tantos vendedores pero después le dicen no mira ahora son 10 vendedores más entonces el rango ya no va a ser el mismo entonces usted viene aquí y cambia los rangos y así sucesivamente entonces sí se puede pero usted tiene que meterse ya a este código ajá seguir trabajando con esa macro pero los demás procesos hacerlos como normales no se pudiera como con las digamos con las herramientas normales de excel como no claro si se puede si es que esto es nada más una tarea repetitiva que nosotros guardamos porque yo la hago por ejemplo todos los días tengo que estar haciendo pero si usted quiere como le digo este es un ejemplo verdad pero si usted quiere no deja allá la plantilla y lo que pasa que esto se da por ejemplo como les decía cuando uno carga datos verdad entonces uno carga los datos en la hoja de excel que tiene y de ahí solo se aplica un macro para que no pero usted lo puede hacer verdad empieza a hacer todos los cálculos que hicimos ávida en las fórmulas y todo y no hay problema gracias alguna otra pregunta vamos a guardar vamos a compartirles este archivo me avisan cuando ya lo tengan por favor ok lo les debo el archivo señores si ya está perfecto bueno vamos a continuar viendo macros y ahora vamos a ver otros conocimientos que usted tiene que tener para este tema de las macros verdad entonces le voy a compartir pantalla ok entonces siguiendo con los temas el tema de macros lo que vamos a ver ahora es los principios fundamentales de los macros ayer vimos un poco de teoría hay otras cosas más que usted tiene que conocer que ayer solo las mencionamos bueno algunas no las mencionamos ahora aquí las vamos a explicar más en detalle que usted tiene que tener claro verdad cuando va a trabajar con macros recuérdese recuerden que ahorita lo que hemos hecho es una macro y lo hicimos con la herramienta grabar macro verdad que es lo que nos proporciona excel pero pero también ayer 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 vimos que usted puede crear macros y gracias a la compañera que hizo esa pregunta pudimos ver ya lo que es lo que es parte de programación en Visual Basic for Application y vimos también el editor de Visual Basic pero lo vamos a explicar acá por ejemplo el menú programador ayer vimos donde tiene usted que habilitar esa opción verdad y ayer vimos también que es lo que se puede hacer con los macros vean en este tema de los macros realmente también mencioné ayer que al final esto es programación no una programación compleja puede ser una programación bien básica bien elemental pero usted tiene que dominar ciertos conceptos para poder entender de lo que estamos hablando entonces quizás los que los que conocen algo de programación no sé si hay alguien se va a familiarizar con estos conceptos pero no es no es no es indispensable que usted los memoricen y los tenga bien claro verdad como le dije si usted no se va a meter a hacer macros complejas pues no pero lo que vamos a ver la siguiente semana que es construcción de formularios para que las tareas sean guardadas automáticamente validadas si necesitamos conocer estos conceptos porque vamos a trabajar con precisamente con objetos entonces vamos a ver le llama visual basic for application objetos vean objetos y colecciones es con lo que trabaja en programación y bueno en programación de excel también verdad un objeto representa un elemento de una aplicación como por ejemplo una hoja de cálculo usted ya sabe que es una hoja una celda ya sabe que es un gráfico un formulario un informe todos esos elementos se le llama objetos son unos objetos así se le llama en programación en el código de visual basics debe identificar un objeto para aplicar uno de los métodos del objeto a cambiar el valor de una de las propiedades entonces estos objetos y colecciones veamos estos objetos y colecciones tienen métodos y tienen propiedades y también tienen eventos verdad por ejemplo una colección fíjese bien aquí estamos hablando ahorita de objetos y colecciones una colección es un objeto que contiene otros objetos distintos normalmente aunque no siempre del mismo tipo entonces por ejemplo en microsoft excel el objeto portbox o sea libro de trabajo el archivo de excel sabemos que puede contener una cantidad de hojas de hojas abiertas verdad entonces esto se le llama una colección entonces un libro debe tener un montón de hojas cada hoja de cálculo es un objeto que está dentro del objeto grande que es el archivo el libro de microsoft excel en visual basic la colección form contiene todos los objetos forms de una aplicación cuando ya vayamos a hablar de formularios que es lo que vamos a ver verdad de las tareas complicadas que se pueden hacer con macros vamos a ver cómo construir formularios los formularios cuando usted tiene un formulario usted sabe que tiene tiene rótulos tiene donde ingresar texto tiene donde ejecutar acción botones los famosos botones todos esos son objetos y todo lo que esté dentro de un formulario van a ser objetos van a ser objetos dentro de un objeto y a todo ese conjunto se le llama colección estamos claros si no lo vamos a ir aprendiendo cuando vayamos haciendo los ejercicios pero este es importante que usted tenga claro a qué le vamos a llamar objeto a qué le vamos a llamar colección a qué le vamos a llamar métodos y a qué le vamos a llamar propiedades expliquemos entonces qué son métodos quiere decir que si yo tengo un formulario este perdón tengo una una hoja de o tengo un formulario dentro de la hoja de cálculo por ejemplo este objeto tiene métodos es un método bueno un método es una acción que puede realizar un objeto por ejemplo dice add add es un método del objeto combo box porque agrega una nueva entrada al cuadro combinado entonces los objetos tienen métodos estamos claros si hay alguna duda me preguntan si voy muy deprisa me dicen o vamos bien vamos bien estimados están ahí todo bien todo bien solo lo de la colección no me quedó muy claro a mí que es una colección una colección es un conjunto de objetos o sea usted puede tener un formulario por ejemplo va a crear un formulario por ejemplo en el formulario usted tiene que poner varios varias cajitas de texto donde va a ingresar los datos que usted quiera almacenar va a poner un botón que a usted le va a servir para grabar esos datos puede poner un calendario que a usted le va a servir para ver fechas entonces todos esos son objetos y van a estar dentro de un formulario entonces el formulario con todos sus objetos adentro ya forman una colección porque es un conjunto de objetos ah ya gracias ok entonces ya vimos lo que es objetos colecciones y métodos que más dijimos que tenían los objetos tiene propiedades es una propiedad bueno una propiedad es un atributo de un objeto que define una de las características del objeto como el tamaño el color la ubicación de la pantalla un aspecto de su comportamiento como si está habilitado o está visible cuando usted tiene una celda recuerde esa celda puede cambiarle el tamaño de la letra puede cambiarle el color puede cambiarle el tipo de letra todas esas son propiedades a eso se le llama propiedades para cambiar las características de un objeto se cambian los valores de sus propiedades si yo quiero que una celda el texto que contiene una celda ya no la letra sea grande pues yo le cambio que sea arial de 20 por ejemplo esa es una propiedad último tenemos los eventos es un evento un evento es una una acción reconoce un objeto ok por ejemplo como hacer clic en el mouse o presionar una tecla ese es un evento cuando usted le da clic a una celda ese es un evento cuando usted elimina una celda ese es un evento cuando usted hace más grande una celda es un evento en el que se puede escribir el código para que responda es decir si yo yo le puedo decir al darle clic a la celda uno que es un evento ejecútenme un método por ejemplo ejecútenme una acción los eventos se pueden producir como resultado de una acción de usuario o del código del programa o puede que los desencadenen el sistema entonces señores ya vimos objetos propiedades eventos y métodos para que quede más claro por ejemplo nosotros como personas somos un objeto yo soy un objeto y tengo propiedades mis propiedades son mi altura mi talla mi color de piel todas esas son las propiedades mías tengo eventos ¿qué dice que es un evento? evento es una acción que reconoce un objeto cuando me dan este un golpe este yo reconozco el dolor de que me que me causó ese golpe entonces ese es un evento cuando yo hago ejercicio muy muy pesado yo reconozco mi cuerpo reconoce un dolor que es del ejercicio y cuál era el otro la otra este los métodos ¿verdad? los métodos dicen que el método es una acción que puede realizar un objeto yo como objeto yo como comer es una acción un método que yo hago bailar podría ser otro otro método que yo hago entonces así en resumidas palabras tiene que entender que aquí nos estamos refiriendo aquí en programación ¿queda claro? bueno espero que sí ¿verdad? es importante conocer estos conceptos porque como les digo este si no los conceptos es importante conocerlos para cuando usted está recibiendo algún curso cuando usted está leyendo los manuales los instructivos ahí solo le van a hablar de esta manera ¿verdad? muy bien entonces ya para meternos a hacer macros de una forma ya más más profunda nosotros nosotros usamos siempre la pestaña de programador ¿verdad? y todo lo que está acá pues es para trabajar con macros ¿qué es lo que hemos estado viendo? ¿cómo grabar una macro? que es la herramienta más simple que tiene Excel para que usted cree una macro grabar macro pero también hablamos el día de ayer que existe el editor de Visual Basic Visual Basic Editor por sus siglas en inglés es un programa independiente Excel pero está relacionado con él porque es el programa que nos permite escribir código Visual Basic for Application que estará asociado a los macros Visual Basic for Application es el lenguaje y dijimos dentro de los elementos de la macro que mencionamos ayer que eran tres uno era que usted conociera el lenguaje de programación y otro era también que usted tuviera el editor ¿ok? ¿y desde dónde nosotros accedemos al editor? bueno también desde la pestaña programador a la par de donde usted puede ver los macros que tiene está el Visual Basic Editor que es este iconito que está acá ¿cómo puede usted acceder a este a el editor de Visual Basic? aquí le dice ¿verdad? si usted tiene usted tiene dos alternativas para abrir este editor la primera de ellas es a través del botón Visual Basic de la ficha que es este que está acá la segunda es la más sencilla rápida que es a través del atajo de teclado combinación de teclas Alt y F11 va a ir directamente al editor entonces ya el editor es un ambiente dijimos también ayer que ya el editor de Visual Basic es un ambiente para desarrolladores es decir que ahí usted lo que va a tener son una cantidad de botones que son las que le van a servir para realizar la programación que usted necesita bueno y falta todavía un concepto muy importante que usted tiene que conocer ese concepto es de las subrutinas en Visual Basic son las subrutinas una subrutina no es más que un conjunto de instrucciones que se ejecutarán una por una hasta llegar al final de la subrutina que está especificada por las instrucciones sub al inicio que es la abreviación de la palabra subrutina y en su final entonces dentro de estas dos palabras dentro de su y en su ahí van a estar todas sus instrucciones para que se ejecute una macro que en realidad es un programa ¿verdad? es un programa que es un programa en programación un programa es un conjunto de sentencias que se ejecutan consecutivamente para alcanzar un objetivo entonces todo lo que vamos a programar en una macro todo lo que usted va a hacer en una macro se hace a través de sus rutinas y se puede hacer también a través de 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 botones de de botones de objetos de control ¿verdad? son los botones que es otra forma también de programar de 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 Excel perdón una forma de programar desde Excel sin meterse al editor si alguien me puede poner mute no sé si es bueno entonces queda claro señores que es una subrutina queda claro que es una subrutina señores o nos va a estar más claro ya con los ejemplos ahorita lo importante es que me vayan siguiendo en en estos conceptos ¿verdad? tienen que bueno y por último las subrutinas nos ayudan a agrupar varias instrucciones de manera que podamos organizar adecuadamente nuestro código ¿verdad? este se recomienda por cada grupo de acciones irlas agrupando en sus rutinas porque si usted tiene una sola rutina giganteza pues se le vuelve complicado leer el programa se le vuelve complicado entender un programa entonces son precisamente para eso para agrupar varias instrucciones una subrutina siempre tiene un nombre al cual debe ser especificado justo después de la instrucción sub y seguido por paréntesis todo esto todo esto que les estoy explicando ya lo vamos a ver con ejemplo muy bien yo creo que el señor Adán Timoteo tiene su por favor si puede poner mute porque se oye una interferencia muchas gracias bueno quedó ¿quedó claro señores o hay alguna pregunta no hay preguntas bueno entonces vamos a pasar a lo siguiente le voy a compartir por acá mi pantalla le voy a compartir veamos y también un momento ok no hay OK. Entonces, acá estamos en Excel. ¿Y de qué es de lo que hemos estado hablando, señores? Bueno, hemos estado hablando del editor de Visual Basic for Application, que está en la pestaña de programador. Que es el iconito que está a la par de macros. Cuando usted le da aquí al editor de Visual Basic, lo que le aparece es, en este caso, pues, es la macro que nosotros acabamos de hacer. Si usted quiere, aquí estoy en el editor de Visual Basic for Application. Aquí estoy fuera de Excel, pero estoy dentro de un libro de Excel, pero no es lo mismo. Como vean, este es Excel y este es el editor. Pueden ver las dos pantallas, ¿sí? Señores, o se pierde una. Estimadísimos, ¿pueden ver las dos pantallas? Ahorita solo se ve el editor. Ah, sí, OK. Pero cuando yo me cambio a Excel, si lo miran aquí, ¿verdad? Sí. Hoy están viendo Excel. Sí. Muy bien. Entonces, ¿se fijaron cómo llegamos al editor de Visual Basic for Application, que es este? Acá, yo puedo regresarme otra vez a Excel. En la esquina superior izquierda está el iconito de ver Microsoft Excel. Yo regreso a Excel a donde estaba. Me cambio al editor y regreso a Excel. Dice que una forma abreviada de hacerlo es con Alt F11, ¿verdad? Entonces, usted con Alt F11 se puede cambiar al editor. Con Alt F11 puede regresar a Visual Basic. OK. Y ahí está jugando. Bueno. Veamos, aquí tenemos una macro guardada nada más. Me voy a pasar al editor de Visual Basic. Y aquí ya tenemos guardado un módulo. Correcto. Correcto. Entonces, usted dentro del editor de Visual Basic lo que va a ver es su cuadro de proyectos. Aquí, en su cuadro de proyectos, es donde usted va a tener módulos, que es donde va a estar todo el código relacionado a las macros. Y van a estar divididos en subrutinas, que es lo que ya vimos que era una subrutina. Una subrutina, dijimos que era un conjunto de instrucciones que están agrupadas con cierto propósito. Entonces, como decía, toda rutina que usted cree va a empezar con la palabra sub, seguido del nombre, y con paréntesis abiertos. Y va a terminar con Enzo como indicativo de final de esa rutina. Entonces, toda esta es una rutina que nosotros hicimos para hacer el cálculo de comisión. Vean, él automáticamente construyó la subrutina. Nosotros no la hicimos a mano, sino que cuando empezamos a grabar la macro, él empezó a guardar paso a paso. Entonces, ahí nos creó una rutina, una subrutina. Ok, dentro del editor de Visual Basic, también nosotros tenemos todos los objetos que tenemos en el libro actual. Aquí dice, mire, usted tiene tres hojas, ¿verdad? Efectivamente, son estas tres hojas que están acá. Él me dice, usted tiene estos objetos. Cada hoja es un objeto. Aquí tenemos el gran objeto, que es Wordbook, que es libro, el archivo en sí. Entonces, estos son los objetos. Podríamos decir que vienen por default en un archivo de Excel. Cuando usted abre un archivo de Excel, por default le abre ya una hoja de cálculo. Entonces, aquí están los objetos. El libro, el archivo de Excel y las hojas. Pero también, acá dentro del explorador del editor de Visual Basic, tenemos los módulos, ¿verdad? Y los módulos se construyen cuando usted crea las subrutinas. Estando en el editor de Visual Basic for Application, usted puede insertar módulos, que precisamente es este. Aquí estaba ya este porque ya habíamos creado una macro, ¿verdad? Pero cuando no hay ni una macro, el libro está en blanco. Aquí no hay nada, hay módulos. Aquí no hay nada. Solo los objetos normales. Entonces, nosotros podemos insertar un módulo desde acá. Vean. Insertar módulo. Y lo que hace es que inserta otro, podríamos decir, otro grupo. Otro grupo para crear más subrutinas. Este es el módulo que ya teníamos. y este es el módulo que acabamos de insertar además de eso usted también puede insertar acá en el editor de Visual Basic puede insertar formularios formularios de usuario que eso es lo que vamos a estar viendo posteriormente entonces señores acá por ejemplo en el módulo 2 rápidamente vamos a hacer bueno ya el tiempo nos comió pero rápidamente yo voy a hacer una subrutina que hemos dicho que empieza con sub, la palabra sub a mi rutina le voy a poner hola mundo ok seguida de paréntesis cuando yo le doy enter automáticamente él me pone porque todo sub tiene que ir con en sub y aquí voy a poner esto que es código de lenguaje de programación para aprenderse todo esta codificación si es es una tarea titánica porque hay una cantidad grandísima de código yo ahorita voy a crear esta es un código muy sencillo entonces aquí yo ya creé una subrutina que se llama hola mundo para mí esa es una subrutina y me voy a pasar a a excel me voy a ir a macros y vean ya está acá vean ya se creó esa subrutina que se llama hola mundo él dice bueno ese es un macro que me están creando ¿verdad? a esta macro yo le puedo asignar una breve una por ejemplo aquí en opciones yo le puedo control le puedo poner la x para que se ejecute con x por ejemplo y le doy a aceptar o la podría ejecutar directamente desde acá entonces va a pasar acá y cuando yo le dé control x va a aparecer lo que acabamos de de codificar allá hola mundo ok solo le di control x o de otra manera venir acá ejecutar la macro y me pone el hola mundo que es precisamente lo que nosotros acabamos de programar bueno señores este vamos a continuar el día de mañana el día de mañana ya empezamos nuestra cuarta semana y lo que vamos a ver el día de mañana es la construcción de de formularios ¿verdad? formularios que es esta opción que son ya formularios bien personalizados para para validación de datos para ingreso de datos más más eficientemente nos quedamos aquí cualquier pregunta pues estamos la resolvemos el día de mañana mañana sí mañana continuamos tengan tengan todos muy buenas noches y espero que haya sido de provecho esta clase me ayuda con la asistencia por favor que ingrese algo tarde Carla gracias buenas noches señores nos vemos mañana buenas noches 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 buenas noches